Hoy día el Consejo de Gobierno Regional en uso de sus facultades ha sesionado y ha aprobado una estrategia de desarrollo regional, una carta de navegación que nos va a permitir orientar tanto la acción del gobierno regional, la inversión pública y también le va a dar señal al mundo privado de cómo queremos construir una mejor región. Una región que parte de sus fortalezas, de ser la capital energética y forestal del país, pero que también releva otros aspectos que deben ser puestos en valor para que en una mirada de mediano plazo, de 15 años, podamos avanzar en la región. Pone temas en valor como la necesidad de ser una región desconcentrada, una región que no solo mire la capital regional fortaleciendo a las ciudades como ejes de desarrollo, pero también pone su acento en la descentralización, una estrategia que pone acento también en la necesidad de la sustentabilidad como un valor que no venía siendo recogido como un elemento decisor de las actividades que nosotros debamos generar. También es una estrategia que surge desde la base social. Se ha escuchado a muchísima gente durante este largo recorrido que hemos tenido desde el año pasado, trabajando con juntas de vecinos, con organizaciones, escuchando por primera vez a los jóvenes de 15 años, para también saber cuál es la visión que ellos quieren tener de la región cuando tengan que hacerse cargo de ella. Escuchando a académicos, al mundo de la empresa, asiguamente. Escuchando a las universidades, escuchando la voz también de profesionales mapuches y también de comunidades mapuches que nos han entregado elementos. Es algo que nace desde las entrañas de la región del Bío Bío y que es un elemento orientador. Estamos muy satisfechos como Consejo Regional de este proceso que ha llegado a la culminación de una etapa importante que es la aprobación de la estrategia y esa ha sido una etapa participativa, inclusiva, democrática, que ha consignado la opinión de los distintos sectores, de los distintos rincones de la región y que ha sido un proceso amplio, difundido y por lo tanto estamos muy satisfechos de cómo se ha llegado a la elaboración de este instrumento de planificación tan importante para la región. Bueno, hemos visto que en este proceso el Consejo tuvo una participación mucho más activa que en procesos anteriores y por lo tanto esperamos también que en esta segunda etapa, que es la etapa de seguimiento y puesta en marcha de este instrumento, el Consejo también siga teniendo este rol activo que no se tuvo en consejos anteriores y que por lo tanto esperamos y tenemos mucha fe de que el Consejo va a estar encima y muy expectante de cómo se va andando este proceso de cumplimiento de los lineamientos que ahí están estructurados en la estrategia. Yo creo que es una confianza que ha puesto el Consejo Regional en el trabajo que hemos hecho como universidad y como panel de expertos en esta asociatividad que cologramos con las otras universidades de la región. Muchas felicitaciones por el trabajo realizado, técnico por una parte de este largo proceso. Así es que estamos muy contentos. La verdad es que es una iniciativa que los consejeros regionales tomaron como de ellos y es lo que es muy importante porque nace del sentido de la ciudadanía, los gremios, de los distintos entes organizados. Así que estamos, creo que hemos cumplido con nota 7 o 10 seríamos la universidad o 100 respecto a lo que se nos propuso y bueno, bien, contento.